No más me estás cotorreando, no más me estás cotorreando No más me estás cotorreando, no más me estás cotorreando Yo la lotería me voy a sacar y un aeroplano me voy a comprar Lo difícil del mundo es de recorrer y en cada aeropuerto no voy a detener No más me estás cotorreando, no más me estás cotorreando No más me estás cotorreando, criatura, no más me estoy cotorreando No más me estoy cotorreando, no más me estoy cotorreando Chucho, no más me estoy cotorreando No más me estoy cotorreando ¡Quien va a chierpa!